ya la gente se ríe lo que primero la gente se ría y luego que llores porque risa risa a ver darme el móvil siempre navaja la policía quitar todo yo dormir calabozas eso son vídeos que si tú con el ritmo de vida adicción vas a verlos pero no voy a hablar de eso voy a hablar de mi despedida de barón de iber todo tiene un comienzo en esta vida y todo tiene un final o un hasta luego pero para mí algo rotos adentro mío perdona algo roto algo se ha roto dentro mío hoy es difícil la frase la podéis decir chavales algo dentro mío se ha roto hoy o algo roto dentro mío ha habido hoy ha sucedido hoy yo que sé que es judía y es lo que te quiero decir que podréis conjugar mejor para mí sigo siendo un tío cojonudo yo no he hecho nada malo y dios os bendiga varón pero adiós me voy con toda la pena del mundo me voy con toda la pena del mundo del barrio aquí tenía planes y hacer cosas por la gente joven por la gente mayor y hacer teatro callejero me voy con cosas por hacer asuntos pendientes habéis visto la película de casper ese también es fácil mira casper era un fantasma pero el ritmo jamás en su vida vinco la rodilla será un fantasmón siempre viene lo que pienso en todo momento si la gente piensa algo y no lo dice entonces se convierte en un fantasma que has aparecido y desaparecido y en realidad pensaba que estabas y es como si nunca hubieras estado adiós varón